No se permite a los ciudadanos afiliarse libremente a Acción Nacional. Existen favoritismos para los amigos del presidente en turno y al ciudadano se le niega el derecho a afiliarse al PAN. La dirigencia nacional no ha hecho nada para evitar la corrupción que emana de gobiernos de Acción Nacional. Se perdió la esencia, no se defiende a la familia, no hay posturas claras en temas que le surgen a los mexicanos. Y no hay líderes que obliguen a la dirigencia nacional a corregir el rumbo. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva vez de Información Más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales y de todo este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos primero dejan al hito, ahora dejan al PAN, nadie lo esperaba. Esta senadora traiciona a Marco Cortés. Y ella es Marta Márquez, quien habría renunciado al PAN en el año pasado y ahora se suma a la bancada del Partido del Trabajo del PT. Bueno, ya hubo un sustituto entonces para Lili Tellez, quien había abandonado a Morena y se había ido al PAN, pues ahora regresa una senadora más, pero al PT. Dice aquí Carlos Loret de Mola, una panista anti-AMLO, se pasa al PT. ¡Qué bonito! Pues sí, lo mismo pasó con Lili Tellez y Loret de Mola no dijo nada, al contrario, lo aplaudió, pero cuando se van al Partido del Trabajo, pues ahí sí les duele. Esto es ardidez de Loret de Mola. Y aquí está Marta Cecilia Márquez Alvarado, senadora de la República. Dice senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Y dice acá la suscrita Marta Cecilia Márquez Alvarado, senadora de la República de esta legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por artículos 26, ta, 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 pues solicita su integración al grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Aquí su firma, aquí su nombre, pero hay que mencionar que esta senadora, que por cierto, miren, aquí pone un mensaje mi hermano Edmundo, dice acá, se hunde el barco, ya sale de llorón, Loret de Mola hasta se burla de él, ¿no? Bueno, entonces, ante esta situación, la senadora de Aguascalientes, Marta Márquez, denuncia corrupción en el PAN y se suma a la bancada del PT en el Senado. Pone ella, hoy acudí al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional, o sea, del PAN, a presentar mi renuncia a 18 años de militancia. Una vida al Consejo Nacional, Consejo Estatal, a la Comisión de Doctrina, así como al Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República. Esto fue lo que dijo en su mensaje íntegro. Les digo, este video fue de noviembre del 2021, pero la presentación de su integración al PT lo hace precisamente en estas fechas. Pues amigos, esto dijo, vean la denuncia que hace el PAN. Vamos a escuchar. Saludo a las familias de Aguascalientes y de México. Hoy quiero agradecer a todas las personas que me han acompañado desde la adolescencia en mi camino político. He tenido amistades y también diferencias. Gracias, porque comparto y compartiré siempre los principios de Acción Nacional, sobre todo el respeto a la dignidad de las personas, la familia, la vida, la solidaridad. El día de hoy presento mi renuncia a 18 años de militancia en Acción Nacional. Renuncio a ser parte del Consejo Nacional. Renuncio a ser miembro de la Comisión de Doctrina del Consejo Nacional. Renuncio al Consejo Estatal del Partido Acción Nacional. Y ya no perteneceré al Grupo Parlamentario del PAN. Los principios de Acción Nacional dicen que se debería de luchar por un México mejor, alejados de la corrupción, respetar siempre a todas las personas. En Acción Nacional existen personas honorables, dignas de representar a Acción Nacional. Las panistas, los panistas, a quienes más les debo admiración y mucho respeto, son a quienes como yo lucharon durante muchos años y a quienes incluso no han tenido un puesto en el gobierno o un cargo de representación popular. Aquellos a quienes les debo mucha admiración es a quienes ya no están en este mundo y lucharon toda una vida y no vieron llegar Acción Nacional al poder. La Dirigencia Nacional del PAN hoy permite que no haya democracia. No se permite a los ciudadanos afiliarse libremente a Acción Nacional. Existen favoritismos para los amigos del presidente en turno y al ciudadano se le niega el derecho a afiliarse al PAN. La Dirigencia Nacional no ha hecho nada para evitar la corrupción que emana de gobiernos de Acción Nacional. Se perdió la esencia. No se defiende a la familia. No hay posturas claras en temas que le surgen a los mexicanos. Y no hay líderes que obliguen a la Dirigencia Nacional a corregir el rumbo. No puedo continuar en Acción Nacional porque sería cómplice del daño que hoy se le causa a las familias de Aguascalientes. Participo en el PAN desde niña y me duele que se me trate mal en la que era mi casa. Se me ha violentado políticamente. El PAN no me ha defendido cuando he sido víctima de violencia política en el estado de Aguascalientes. Ahí está. Cuando lo que he hecho es desde el Senado defender las causas de los mexicanos. Seguiré trabajando por Aguascalientes y por México. Seguiré luchando contra la corrupción y el daño que le realizan algunos políticos al estado que amo y de donde nací, Aguascalientes. Con menos miedo, con menos violencia, con más libertad y sintiéndome orgullosa de defender a los mexicanos. Convoco a los ciudadanos de Aguascalientes y de México a seguir luchando, a participar porque es tiempo de lucha. Sí es posible tener gobiernos honestos. Sí es posible tener gobiernos capaces y sin corrupción. Saludo a las familias. Bueno, pues esto es lo que sale a denunciar esta senadora en su momento. Y vean cómo se escudan que son muy feministas los panistas. Y miren, a su propia senadora no le hacían caso ni la defendían. Así lo dijo esta senadora panista. Dice acá, lucho contra la corrupción que intentan instalar en Aguascalientes unos pseudo líderes sin contar el daño que ya le causaron al ayuntamiento y en consecuencia a los ciudadanos, a las familias. Y aquí pone este, esto de Carlos Lore de Mola, esta, ¿cómo se llama? Esta carta donde solicita su integración de inmediato al partido del trabajo. Eso es con relación a esto. Por cierto, ya vieron que salió su mascota del INE, el llamado Alchipotle. Hace un momento les estaba hablando de esto en un video de estadística política. Y bueno, pues ahora ante las acusaciones que hizo el presidente López Obrador de que el Instituto Nacional Electoral en México es uno de los órganos electorales más caros en América Latina. Y claro que sí, mil trescientos dieciocho millones de dólares. En comparación, en segundo lugar, Colombia, que cuesta doscientos cuarenta y siete millones. Estamos hablando de una diferencia de más de mil cien millones de dólares, que es más caro aquí en nuestro país. Lo aclara el presidente. Claro, en México somos más mexicanos, somos como ciento treinta millones de personas. En otros países quizá son menos, pero sí, en efecto, el presidente señaló que el órgano electoral en México es demasiado caro. Mientras tanto, salió una versión caricaturesca de Lorenzo Córdoba, la cual llamaron Alchipotle. Y esto fue lo que salió a decir, escuchen. Alchipotle. ¿A poco se creyeron eso de que el INE es el instituto electoral más caro de América Latina? El INE, además de organizar elecciones, emite credenciales aquí y en el extranjero. Capacita a personas para que integren las casillas. Fiscaliza ingresos y gastos de partidos políticos. Administra tiempos en radio y televisión. Además, promueve la educación cívica y la participación ciudadana. Todo eso no lo hacen otros organismos en América Latina. No se dejen engañar. Bueno, pues ahí está la caricatura, versión Lorenzo Córdoba, porque lo salen a comparar. ¿Se acuerdan cuando hizo su berrinche? Miren aquí la imagen en pantalla. Pues dicen que es el mismísimo Lorenzo Córdoba, quien está dentro de esa botarga. ¿Y quién es el que sale? Es que sí se parecen, la verdad. Se parecen. Los ojos, la boca, hasta la lengua, cómo la tienen puesta, hasta la nariz. Miren, igualito. Hasta casi la forma de las cejas. Pues amigos, esta es la información. Dale me gusta, comparte en las redes sociales. Nos vemos en una próxima de información. Y recuerden que los números siempre sean exactos, si no es un fraude. Perdón, perdón. Recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos estaremos viendo en un próximo video.